La hermosa clave linera La hermosa clave linera La hermosa clave linera La hermosa clave linera Echa riego a tos claveles Y verás a la mañana Que florecidos los tienes Arbolín a ti me arrimó Arbolín a ti me arrimó Munchio me gusta tu sombra Munchio me gusta tu sombra Y en la primera ocasión Te alejas y me abandona